Mi guitarra y una botella de bujana Voy a seguirla, la ronda que no va a terminar Voy a irme a echarle esmante La guitarra es pa' cantarles, la bujana es pa' invitarles Y pa' dor, de lo que quisieros dar Carita, acudir con mis amigos que les gustan los corridos Voy a pedir por ustedes a que siga el pachacón Y que siga este desnable Corrido, quiero que echen un suspiro y un bando Sigan aventando jade Porque mi vida en las parrandas Fue el sueño que vivía aquí en la tierra Cuando esté con el creador Voy a decirle a ese señor Mil gracias por tan buenas borracheras Yo soy un gallo jugador No me lo gano trabajando yo Me lo chingo diciendo Que a nadie le causo mal Es mi vida muy alegre Mujeres son mi vida Las borracheras Para los que son Para los que son de la clica de los 18 primos Todos son 18 primos Tienen la sangre caliente La sangre valiente Y son aventados Cuando se juntan los primos Hacen que tienen la tierra Porque la banda repunta Los cuernos ayudan con la balacera El morenero taxicán La nueva ayuda A pensar más en los primos Con un destino electrocasa Y las bien alamadas Son muy decididos Arriba es taxicán Bichotán, su padre Somos las tierras eternas Pues se aventan varios días En mi gente verde Sobre las bellas mujeres Que dan alegría Tanto buscando la borracha Porque ella pasía con ellos El negocio es para todos Así para los primos Hay mucho dinero El morenero taxicán La nueva ayuda Para ser más de los primos Son un destino De todas las hijas Y las bien alamadas Son muy decididos Hasta los finos se saben Las hazañas de los primos Porque hay otros funcionarios Que se benefician Y son sus amigos Las calenteras ya saben Cuando se hace rica La buena entre Pero nadie se ha preocupado Que aventa los primos Andan en ambiente El morenero taxicán La nueva ayuda Para ser más de los primos Con un destino De todas las hijas Y las bien alamadas Son muy decididos